Mi nombre es Lorena Barajas, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de octavo semestre. Enterarme del embarazo fue difícil porque la normativa es que las madres dejemos de estudiar cuando quedamos embarazadas en un contexto universitario. Mi pareja también es estudiante de la universidad y entendimos que también teníamos que reivindicar ese papel de ser mujer y de ser mamá dentro de un espacio académico. Digamos que pudimos acogernos a entender que iba a fortalecer también nuestra vida personal y que podíamos traer ese maternar y ese paternar a una vida universitaria como es la pedagógica. Además que la universidad ha sido un acojo grandísimo, primero porque tiene la escuela maternal y creo que no todas las universidades tienen la facilidad de tener una escuela maternal. La maternidad no nos hace quedarnos solamente en la casa y no nos hace quedarnos solamente en cuidados para nuestros hijos, para nuestras familias, sino que también nos reivindica como mujeres. Sí, es que ser mujer es resistir, es ir en contra de todos esos patrones hegemónicos que se nos imponen. Es demostrar que no servimos solamente para estar en casa, sino que también tenemos capacidades para hacerle frente y participar en muchos lugares. Es decir, que no pretendemos hacer lo mismo que hacen los hombres, sino que es desde nuestra feminidad y desde nuestro ser como persona, enunciarnos desde ahí. Pues desde ahí.